Había una casa antigua y abandonada al final del oscuro callejón, conocida como la Mansión del Silencio. La leyenda decía que estaba maldita, pero un grupo de jóvenes desafiaron el terror y entraron una noche. Las puertas se cerraron con un chirrido, y la oscuridad los envolvió. En el interior, escucharon murmullos y pasos que venían de ninguna parte. Una extraña presencia los persiguió mientras exploraban las siniestras habitaciones. De repente, una niña vestida de blanco apareció y susurró, no deberían estar aquí. Los jóvenes gritaron de terror y trataron de huir, pero la puerta estaba cerrada. Cada uno de ellos desapareció uno por uno, sin dejar rastro. Solo se escuchaba el eco de sus gritos. Al amanecer, solo quedaba uno de ellos, aterrorizado y temblando. Cuando escapó de la casa, notó que algo lo seguía. Desde entonces, vive atormentado por lo que vio y oyó en ella. Fin